Hola, buenos días. Una denuncia nos ha llegado a nuestra casa periodística PCT en la noticia, donde habitantes de Los Almendros denuncian un poste que se sostiene apenas de un árbol. Dicha estructura pertenece a las empresas móviles, las cuales no han acudido al llamado de los habitantes. Lastimosamente, el día 26 de diciembre del año pasado, el último temblor que hubo, que fue del 4.6, y si me equivoco me corrigen, lastimosamente afectó el poste que lo podemos apreciar, como está el adiado, que solamente nos sostiene el árbol. El árbol de cero y dos alambres. Tenemos, mejor dicho, la comunidad, parte obrero y parte de Elmendros, está preocupadísima, porque tenemos una casa que queda aquí al lado, más la casa mía que queda acá también, y eso es un peligro porque hay niños, hay animalitos, hay personas ya que están reambulando por acá, y es un peligro que pueda haber una catástrofe más adelante. Como pueden ver, este poste está lañado y nunca está al fondo, no nos podemos sentar. También hay niños pequeños y no podemos sentarnos en nuestra casa. Entonces, por favor, pedimos a los operarios de Movistar que vengan y solucionen nuestro problema, y también que, por favor, se comuniquen con la comunidad, porque nos hemos visto afectados, hemos hecho llamados y no nos han atendido ninguna de nuestras preguntas ni nos han solucionado nada. Para evitar una tragedia, los habitantes del sector hacen un llamado a las entidades correspondientes para que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. ¡Gracias!